Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En el día de hoy tenemos muchas cosas de las que comentaros después de esas sesiones de entrenamientos libres que realmente nos han venido mal en los horarios a todos porque personas de aquí de España os habrá venido muy pronto y ya hemos hecho vídeos al respecto sobre ellos pero quizá no los habéis visto o de Latinoamérica han sido muy tarde y quizá muchos de vosotros no habéis llegado a ver los segundos entrenamientos libres. Por lo tanto vamos a hacer un análisis de lo que hemos visto en estos entrenamientos libres en este vídeo y después haremos un vídeo de qué esperan pilotos, equipos, personas acerca de la clasificación que viviremos mañana después de lo que han podido comprobar en esta sesión de entrenamientos libres que todavía podría cambiar mucho pero cuál es su opinión. Así que habiéndoos dicho todo esto vamos a dar comienzo. Os recuerdo que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar y para dar comienzo vamos a hablar directamente acerca de las simulaciones de carrera porque ha salido ya pues más o menos de Verstappen, Checo, Leclerc, Sainz, Russell, Norris y Alonso la comparativa de ritmos de carrera que realmente lo malo es que al final hay ritmos de carrera como es el de Russell, Norris y Alonso que usan el blando. Incluso Verstappen usa el experimental pero ahora lo vais a ver pero el experimental es al final un medio lo único que con más agarre. Es complicada la comparativa que se ha hecho porque los equipos no querían malgastar el neumático duro ya que es un circuito muy exigente con los neumáticos y va a ser unas temperaturas más altas de lo habitual. Se está especulando que podría ser una carrera de mínimo, y recalco ese mínimo, dos paradas. Quizá con equipos buscando hacer tres. La cosa es que no es fácil tampoco adelantar en Suzuka y el equipo que mejor consiga gestionar los neumáticos podría también salir en ese sentido beneficiado. Pero bueno, los ritmos de carrera son estos y antes de comentarlo, esto es lo que ha estado hablándose por redes sociales, pero estos ritmos de carrera están mal. Esto lo ha hecho la página Red Bulleting de Twitter, un medio que sube muchas noticias sobre Red Bull, y ha puesto esto. ¿Qué es lo que está mal aquí? Está mal exactamente la media de Fernando Alonso, que si os fijáis no le culpo porque al final lo que habrá hecho, lo que le habrá pasado es, ha copiado y pegado literalmente los tiempos de Lando Norris, pero están mal los tiempos de Fernando Alonso. ¿Cuánto es el tiempo medio de Fernando Alonso? Ha sido 1,39,129 milésimas, es decir, casi un segundo más de media que lo que están mostrando aquí. Es decir, ¿cuánto ha sido el tiempo de Fernando Alonso? Este de aquí. Esto lo he hecho yo con este cutrecho, por así decirlo, pero bueno, que ese es el tiempo real de Fernando Alonso de esta media. Así que, como podemos ver, es lo que os he comentado, es complicado sacar una valoración. ¿Por qué? Porque estos tres pilotos Alonso, Norris y Russell usan el blando, estos tres pilotos Checo, Leclerc y Sainz usan el neumático medio, y Verstappen usa el experimental, ha usado el experimental para la tanda larga. Fijaros la ventaja que lleva Max. Pero bueno, en este caso, Verstappen es el único piloto que baja hasta el 1,37. Esto ha habido mucha gente preguntándose cómo es posible que lo haga incluso con el experimental. El experimental será mejor o peor, pero lo que intenta es simular un neumático medio, pero con más agarre. Si tiene la misma longevidad y tiene más agarre, lo lógico es que tenga mejores vueltas. Luego por ahí vemos los ritmos de Checo, Leclerc y Sainz, que vemos que el de Leclerc, que es el mejor, el de Lecheco, el segundo, con ese 38,5 y Sainz 38,6. En tanda larga hemos visto un Leclerc bastante fuerte. Un Leclerc que, lo vamos a ver a lo largo del vídeo, pero no llevaba las mejoras en los libres 2. Ha sido lo curioso, porque Sainz luego había tenido mejores ritmos en los libres 1 que Leclerc, cuando no la llevaba tampoco. Así que veremos qué es lo que hace Ferrari con esas mejoras. Pero estos son los tiempos de los medios. En el caso de los blandos ya se va al 38,6 también Russell, que tiene mejor ritmo que Sainz, pero también tiene tres vueltas menos. Esto al final también perjudica ese ritmo porque tiene menor degradación. Estas tres vueltas al final Sainz ha degradado mucho más. En el caso de Norris, más de lo mismo, 38,2. Mucho mejor ritmo que el de Russell, pero mucho mejor ritmo que el de Sainz. O sea, que así se va al ritmo de Leclerc. Y luego el de Alonso, que es el peor ritmo con diferencia. Es decir, no estamos en un caso como Singapur, que por lo menos el viernes salimos con esa motivación de que el ritmo de carrera era muy positivo. Antes de continuar y hablaros un poco sobre esto, vamos con el patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Luis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Así que, como os comentaba, ¿qué es lo que podemos esperar de aquí? Realmente es lo que hemos visto en pista, es lo que hemos comentado en los anteriores libres. Es decir, McLaren viene muy fuerte y preparados porque McLaren va a estar muy bien. Red Bull ha regresado o nunca se marcharon, simplemente en Singapur el circuito no se les ha dado también. Por cierto, que no lo hemos comentado antes, Verstappen también tiene tres vueltas menos que en este caso Checo. O Leclerc en sus vueltas tiene un ritmo muy superior también a ellos porque tiene tres vueltas menos. También, todas las vueltas que hagas de menos cuenta que haces una vuelta menos con un compuesto de neumático peor, entonces la media acaba saliendo mejor. Eso también para Alonso tengámoslo en cuenta, pero al final el tiempo de Alonso, perdonad que me he vuelto para la anterior imagen, el tiempo de Alonso al final es sí que bastante inferior, pero quizás sin esas tres vueltas estaría el nivel de Russell. Lo que os digo es, preparaos con McLaren porque McLaren va muy fuerte aquí. Ferrari debería ser la tercera fuerza, o por lo menos según lo que hemos estado viendo. Lo que pasa es que Ferrari cuenta con una desventaja muy grande en cuanto a ritmo de carrera por la degradación y se ve muy claramente con Carl Stein también cómo degrada tantísimo. Fijaros que Checo tiene una vuelta más y aún así tiene mejor ritmo con todo lo que os estoy contando. Y a Alonso yo le veo más o menos al nivel de Mercedes. Será importante también esa clasificación, así que veremos qué es lo que consiguen hacer. Y en otra de las gráficas que os vamos a traer, y ya finalizamos con los datos, os tenemos que enseñar cómo ha sido la vuelta, las mejores vueltas, la comparativa entre Leclerc, Verstappen y Norris, los tres pilotos que han quedado en las primeras posiciones, que ha sido tal que así. Aquí es donde van ganando todos los pilotos en comparación con su rival. Vemos a Max Verstappen que empieza en la recta siendo el mejor, sobre todo porque en salida ya habría sido el mejor en la vuelta de instalación, pero bueno, acaban siendo el mejor. Aquí brevemente se pone por delante el Ferrari, pero luego en toda la sucesión de curva, esta curva 1 y 2, se pone por delante de Red Bull, aparece Ferrari y ya en las S aparece el nuevo Verstappen. Os lo hemos comentado en los libres 2. En esta zona, únicamente con este trozo de aquí, Verstappen saca de ventaja lo que le ha sacado a Leclerc en toda la vuelta. Es decir, como estáis viendo, esas tres décimas aproximadamente que le saca de ventaja. Luego, por esta parte, Leclerc consigue mejorar por aquí, Verstappen vuelve a aparecer y aquí aparece por primera vez en el final del primer sector Lando Norris, que sobre todo nos podemos fijar que donde gana McLaren es en las curvas de alta velocidad, como es el final de esta larguísima curva 12 antes de llegar a la curva 13. Pero realmente, aquí, sobre todo en esta parte de las S, donde gana Red Bull, Norris debe de ir bastante bien, lo único que no aparece, porque Red Bull va mejor aún. ¿Por qué? Porque su primer sector en general es mejor que el de Leclerc. Así que bueno, esto más que nada os lo traigo para que veáis un poco dónde gana Red Bull, que sobre todo es en las S, pero aquí vemos que ya, pedal a fondo, había salido mejor Ferrari y aparece de repente Red Bull. Vemos que en la 130R se pone por delante de Leclerc, pero en la salida acaba poniéndose por delante McLaren, eso sobre todo porque en la 130R deben de ir bastante bien. Así que bueno, esto es lo que os quería mostrar simplemente para poneroslo en imagen. Por supuesto, creo que de muchos de vosotros estaréis aquí por él, tenemos que hablar acerca de Fernando Alonso y sus impresiones. Realmente, Fernando Alonso ha salido muy contento de su zuka. Ya hemos visto que después del inmenso cabreo que llevaba en Singapur, y es completamente lógico, ya este jueves estuvo mucho más contento, mucho más aliviado, como él dijo, por saber que el ritmo en Singapur fue provocado por esos daños que tuvo en el AMR23. Y ha estado probando el monoplaza en estos entrenamientos libres en su zuka, y el coche se ha sentido, sobre todo como ha comentado, como se tenía que sentir. Es decir, no ha sido sorpresa, no ha ido peor de lo esperado, o tampoco mejor de lo esperado, que oye, eso estaría mejor, pero no ha sido tampoco mejor de lo esperado. Ha sido como se esperaba, tiene buenas expectativas, espera por lo menos cumplir con el monoplaza, y no está lejos de los rivales. Ya os hemos hablado que en este circuito podía ser que no es el mejor circuito para Aston Martin, pero hay ciertas zonas donde van a conseguir igualar a los rivales. Sobre todo, ya os estuvimos haciendo un análisis bastante grande, haciéndoos la comparativa con lo que era Zambor, y allí que fueron bien, es un circuito extremadamente diferente a lo que fue Zambor. Así que veremos qué es lo que consiguen hacer, pero eso es lo que ha estado diciendo. Además, hablando acerca de lo especial que ha sido la pista, eso es lo que ha estado comentando Fernando Alonso, que es una muy buena sensación conducir en un tipo de trazado como este, y que se ha sentido muy bien con el AMR23 en el día de hoy. Comentando que aún queda todavía trabajo por hacer, pero lo primero que ha declarado a la propia Fórmula 1 ha sido que aún no tenía los datos. Entonces, bueno, no podía decir demasiado. Lo único que él sabe es que tenía mucho trabajo aún para poner a punto del todo el monoplaza. ¿Y por qué sabe que tiene todavía trabajo que hacer para poner a punto el monoplaza? Porque han estado haciendo trabajo en los libres 1 y libres 2, y sobre todo, a lo que voy, han estado haciendo cambios entre los libres 1 y los libres 2, cambios que según comenta Fernando Alonso se han sentido muy bien en el monoplaza. Entonces sabe que todavía hay potencial en el AMR23 para seguir mejorando. Tanto en libres 1 como en libres 2 ha quedado en sexto lugar, y yo creo que más o menos por ahí va a rondar la posición de Fernando Alonso este fin de semana. Sexto, séptimo, dependerá sobre todo si en ritmo a una vuelta aparece Hamilton o no, si llega a estar Piastri o no, si está Checo, pero más o menos yo creo que esa es una posición bastante buena en la que van a poder estar peleando. Confirma a Fernando Alonso esos pasos, confirma ese cambio que ha dado, y además, en otras palabras que también ha dado a la Fórmula 1, admite haber sido un auténtico placer conducir en Suzuka y haberse sentido muy bien como ya os estábamos comentando. ¿Cómo se siente el auto sin los datos? Se siente bien, se siente bien siempre cuando llegas a Suzuka, siempre hay un buen sentimiento alrededor de esta pista. La Fórmula 1 se ha hecho para este tipo de circuito, así que fue una plena joya conducir hoy, y vamos a ver si estamos rápidos también. Lo último que tenemos que comentar sobre Fernando Alonso y finalizamos no es tanto sobre este Gran Premio de Japón, sino es acerca sobre la temporada, y es que en declaraciones que ha dado al medio español ASS ha hablado de que siente cierta lástima porque ya está viendo este discurso, y que es consciente de que si ya lo está viendo en muchos de sus aficionados va a acabar habiendo este discurso hasta final de temporada, que es el de sentir por parte de ellos que no ha sido una buena temporada. Siente cierta lástima por ello porque comenta, que yo creo que tiene toda la razón del mundo, que dice, si solo hubiéramos hecho un podio y hubiera sido el primero en Bahrein, o sobre todo el podio que él dice, el último en Abu Dhabi, ya con eso hubiera sido una buena temporada viniendo de donde venía Aston Martin y teniendo los planes que tienen, que los planes que tiene el equipo de Silverstone es para 2024, 2025 y así sucesivamente. Es un plan a largo plazo, que eso lo ha comentado muchas veces Alonso, diciendo que no sabe ni siquiera si seguirá para cuando este equipo triunfe, pero sabe por la gente que hay, y el trabajo que se está haciendo que acabarán triunfando. Entonces siente esa especie de lástima y sinceramente me ha parecido que tiene toda la razón del mundo, hablando sobre que no es una mala temporada lo que han hecho hasta ahora, sí que ha sido de muchísimo pico alto al principio de año y un pico bajo al final que te deja una sensación bastante mala, pero es que yo recuerdo perfectamente en el vídeo previo a la temporada decir, en las predicciones, decir a Aston Martin cuarto por detrás de Mercedes, por detrás de Ferrari, y ya ahí decir, estar por delante de Alpine y de McLaren, suponiendo que Alpine y McLaren iban a seguir como el año pasado, ya sería muy positivo, y han estado mejor que eso en ese sentido. Así que bueno, simplemente quería traeros esas palabras que ha dado Fernando Alonso. Última actualización de Aston Martin, ya no por parte de Alonso, sino que lo único que tenemos que comentar, que aparte de que no han traído mejoras, que esto había algunos de vosotros que me lo habíais preguntado, si traerían o no traerían mejoras, ni el alerón delantero ese que ayer se comentaba y que aquí ya os desmentimos que no era nuevo, que simplemente era una especificación antigua, ese alerón delantero que se nos prometió en Singapur, ¿llegará o no? No lo sabemos, pero lo que sí que es seguro es que como poco llega con retraso, pero lo que sí que además se sabe de esta Aston Martin es que han quitado este alerón que llevaban en ese difusor, que os hemos hablado en muchas ocasiones al respecto sobre él, os hemos dicho que tampoco era una diferencia enorme, sustancial, la que generaba ese alerón trasero ahí en el difusor, pero que lo llevaba Aston Martin, que generaba problemas con el gato para levantar el monoplaza en el momento de las paradas de boxes, y al final han determinado, después de Singapur, quitarlo. Os recuerdo que la mala parada que hace Alonso en Singapur es provocado por ese alerón que al final ese gato seguía dando problemas, entonces para Japón, se lo han arrojado, no lo han llevado, no es una diferencia tan grande esa mejora que llevan, así que en ese sentido no lo acabarán llevando. Lo único que ha traído Aston Martin para este fin de semana es unas mejoras específicas de circuito con respecto a los conductos de freno. Así que ya finalizado por parte del equipo Aston Martin, pasamos a Sergio Pérez, pasamos al equipo Red Bull, porque os vamos a hacer una comparativa con respecto a los suelos que han llevado Red Bull, porque hemos visto que han sido diferentes, os lo he tratado en los resúmenes y ahora lo comentamos, pero por su parte, Checo Pérez ha hablado del rendimiento de Red Bull este fin de semana, del rendimiento que han demostrado por ahora en Suzuka, él no se ha demostrado excesivamente rápido hasta el punto de que en los Libres 2 ha quedado a un segundo de max, pero lo que sí que ha comentado es que el coche vuelve a sentirse bien. Lo hemos visto, ha quedado bastante claro, creo que no nos lo tenía que decir, pero efectivamente, sobre todo en la sensación del piloto, vuelve a sentirse bien, ya no es que sea rápido, que es lo que hemos visto, es que las sensaciones son buenas, son positivas, y Checo, que ya venía diciendo que espera, necesita, según comentó él, conseguir la victoria en Japón, eso llegó a decir él textualmente, pero más allá de ahí, refiriéndose a que necesita ya conseguir una victoria, por lo tanto, que necesita la de Japón, sobre todo lo que comenta es que espera un buen rendimiento a lo largo de todo el fin de semana. Más allá de ahí, sobre todo comentaros que si hay una degradación bastante alta, como parece, Red Bull va a ir bastante fuerte. Vamos a ver las palabras del piloto mexicano. Y esta es la comparativa entre los suelos que han llevado en los Libres 1. ¿Estáis viendo que son diferentes? ¿Cuál es el de las mejoras? Bueno, lo pone, lo especifica en el texto, si no os lo digo, las mejoras son estas, ¿no? La de Verstappen. Vemos que los dos llevaban para fina en los Libres 1, esto es para comprobar cuánta mejora te da, para comprobar si los datos, las diferencias que hay, es lo que ellos esperaban. Y efectivamente, en los Libres 1, Verstappen lo ha llevado, y en los Libres 1, Checo llevaba el suelo antiguo. Esto es algo que os hemos comentado. Y se había hablado, lo que había comentado Red Bull, es que en los Libres 2, iba a ser Checo quien llevara las mejoras, y Verstappen quien no las llevase, para sacar datos distintos y demás. Esto se suele hacer, lo ha hecho Ferrari, con su suelo también que ha introducido. Este suelo, por cierto, no es nuevo, es el que se llevó en Singapur, pero que no lo acabaron poniendo en clasificación o carrera. Ahora sí, por ahora lo están probando. Entonces, ¿eso es lo que ha pasado en los Libres 1? Supuestamente en los Libres 2 lo iban a invertir. Pues a mí, sinceramente, me destaca bastante que estos son los suelos en los Libres 2, y en los Libres 2 lo han llevado los dos. Es decir, a Verstappen no le han puesto el suelo antiguo. Es extraño, ¿por qué no? No es una especulación, sino sí que simplemente, yo creo que sí que para recopilar datos les vendría bien. En Singapur sí que ocurrió. Me ha parecido extraño, ¿no? Pero bueno, que es algo que se había comentado y es una corrección que me hago a mí mismo en el resumen, porque os había dicho que Verstappen en los Libres 2 no había llevado las mejoras. Efectivamente, sí las había llevado, como demuestra esta imagen. Así que esa es la comparativa, simplemente entre los dos suelos. Veremos si Red Bull acaba poniendo el nuevo fondo en el fin de semana este en Japón. Y vamos a pasar a la vista del fondo de Ferrari. Ya os hemos hablado que era la última mejora que introduce Ferrari este año. Una mejora bastante grande. Podríamos decir que el equipo que ha introducido una mejora más importante este fin de semana, aunque el ritmo realmente dado no ha sido grande, porque os lo hemos comentado que en los Libres 1 Leclerc era quien los llevaba y Sainz no, y Sainz ha quedado por delante. Y en los Libres 2 ha sido al revés. Sainz ha sido quien lo ha llevado, Leclerc no lo llevaba y Leclerc ha quedado por delante. Ahora os hablamos sobre Charles, pero sobre las mejoras son estas que estáis viendo. Arriba el suelo antiguo, abajo el suelo nuevo. Mucha más zona, mucho más amplio que vemos ese suelo en comparación con el suelo antiguo. Muy similar. Se me asemeja bastante a las mejoras que introdujo Aston Martin en su día, que son lo que tiene Red Bull, quiero decir, pero primero quería decir porque ya es... Unas mejoras que introdujo en su día Aston Martin son, al final, enfocarse más hacia ese suelo del Red Bull. Ya os digo yo que lo más importante no es lo que vemos, sino lo que hay por abajo, pero que no se llega a ver. Otra imagen que podemos llegar a ver diferente es esta. No hay una diferencia bastante grande, pero yo la que identifico sobre todo es aquí, en esa entrada para el aire, para ese conducto del aire, para el aire que entra por abajo, para esa aerodinámica. Ahí vemos cierta diferencia si os fijáis. Pero esta es otra de las imágenes que tenemos y siempre solemos intentar traer alguna imagen curiosa. Ayer no fue posible y mira que me dio lástima, porque solemos traerlas los jueves, pues la hemos conseguido. Para el viernes la ha conseguido Albert Fabrega. El suelo del Ferrari desmontado por la parte superior. Es decir, que aquí realmente no te dice gran cosa, porque lo importante de los suelos es lo de abajo. Esto es simplemente la parte de unión con el chasis, pero es bastante curiosa. Aquí es donde iría sentado el chasis, donde iría sentado el piloto. Aquí son los pedales. Como estáis viendo, esta es la parte de por fuera que se llega a ver. Y estos son todos los cables, el cabreado que lleva el monoplaza. Así que es bastante curiosa. Como digo, no la pudimos meter en el día de ayer. Os lo introducimos en el día de hoy, porque ha sido hasta hoy donde hemos podido ver esta imagen curiosa que os intentamos traer siempre en cada fin de semana. Así que bueno, lo que os tenemos que hablar también sobre Leclerc, que os lo había dicho. Ya sabemos que Charles no se está sintiendo del todo cómodo por ahora el piloto monegasco, desde que ha habido ciertos cambios en el Ferrari. Eso ha dado pie además a un Sainz que está siendo matador, por así decirlo, por ponerle además ese mote que también tiene. Il Matatore, como le dijeron en Italia, ha tenido un rendimiento muy bueno, tanto en Zambor, con lo que daba el coche ese fin de semana, y sobre todo en Italia, y por supuesto en Singapur, en Italia con una pole, en Singapur con pole y con victoria, y quedando en las tres últimas carreras por delante de Leclerc. Ya dijo Charles que, sobre todo, el cambio un poco de monoplaza de concepto ha ido hacia que sea un coche que se asemeja mucho más a la manera de conducir de Carlos. Carlos además se está sintiendo mucho más cómodo, pero lo que comenta Charles Leclerc es que ha sentido cierta mejoría en este circuito de Suzuka. Por lo menos ha sentido mucho más cómodo. Y os digo, os diría que sería lo mejor por este suelo, pero realmente no, porque en los Libres 2, casi cuando ha quedado por delante, llevaba el viejo. Así que no sabemos muy bien en ese sentido. Pero lo que ha dicho Leclerc es, parece que estamos más cerca de lo esperado de nuestros rivales, que eso sí que también es verdad. Se esperaba, o yo esperaba, a un McLaren mucho mejor, pero bueno, que McLaren viene bastante bien, pero Ferrari ha estado mucho más arriba de lo esperado también. Hemos probado diferentes soluciones en mi coche para mejorar un poco las sensaciones en término de confort. Es decir, han probado distintas cosas para que no tenga esos problemas a la hora de conducir. Y comenta, estoy satisfecho. Debemos confirmarnos en estos niveles también mañana. Así que esas son las palabras de Leclerc que simplemente quería traeros que se siente más cómodo este fin de semana. Tenemos también palabras por parte de Norris, que son el equipo que se espera que sea el segundo equipo por detrás de Red Bull. Se esperaba que lo fueran desde hoy, como os digo, en ese sentido ha sorprendido Ferrari. Aunque si traemos las declaraciones de Norris quizá ya nos sorprende tanto Ferrari. ¿Sobre todo por qué? Porque lo que comenta Lando es que el coche se ha sentido horrible. Así lo dice textualmente. Se ha sentido como si todo estuviera de aquí para allá. Llega a decir en las palabras que le da a la Fórmula 1. Pero que lo bueno es que el coche sigue siendo rápido. Es decir, sintiéndose tan mal el coche como él llega a decir. Diciendo que se siente con poco agarre. Incluso esto también sobre todo es el circuito. Es normal es viernes pero comenta que sentía poco agarre aún así sin mayor dificultad él ha hecho tercero. Piastri sí que ha caído bastante más. Piastri ha quedado si no recuerdo mal séptimo en los libres 1 en los libres 2 pero Lando se ha sentido bastante cómodo y es lo que llega a decir. Si estamos ya en este punto en libres 1 sintiéndose el coche relativamente mal que él comenta que cree supone que el resto de equipos será más o menos por el estilo pero al final si se sienten ya así y al resto de equipos le clic que está diciendo que se siente mucho más cómodo pues entonces tienen un techo mucho más elevado McLaren sobre todo para ritmo de una vuelta que Norris está siendo bastante bueno. Veremos qué es lo que consigue. Estas son sus palabras. ¿Verdad? ¿Crees que se siente bueno por hoy? No, 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 no. No, no, no. I mean, the pace was there. The pace has been pretty good today. I think probably one of the closest times we've been to Red Bull and the front lot on a Friday. So I think encouraging from a pace point of view but the car feels pretty pretty all over the place but I kind of think it does for the majority. It's just a very low grip. I don't think it's just us in particular. It's just a handful. Y ya lo último que tenemos que comentar y no es tanto sobre este gran premio de Suzuka sino que retomamos el gran premio a Singapur porque recordaréis que en Singapur hubo mucha inconsistencia con respecto a las sanciones por parte de los comisarios de la FIA. Esto ha llevado a los equipos a quejarse y hoy en el briefing con los pilotos también lo han estado hablando. Bueno, pues la FIA ha admitido que Verstappen tuvo que haber sido sancionado en la parrilla de salida mínimo por haber impedido a Yuki Tsunoda. Recordemos que también impidió a pilotos salir del pitlane estando más de 20 segundos parados y también impidió a Logan Sarian aunque esa sí que os digo que esa no era sanción. Pero eso es lo que ha admitido la FIA que sí que hubo un error porque tendría que haber sido sancionado. Lo de la inconsistencia de la FIA de verdad no tiene sentido. Lo que han dicho es las informaciones que hay que esto salen por parte de Motorsport es uno de los comisarios del gran premio de Singapur admitió en una reunión con los jefes de equipo en Suzuka que Verstappen debería haber tenido al menos una caída en la parrilla debido al impedimento con Yuki. Es decir, al menos esa seguro más la del pitlane y potencialmente una segunda caída. Eso es lo que llegan a comentar. Eso es lo que están diciendo desde Motorsport. Eso es lo que ha pasado, que le ha dicho la FIA lo ha admitido a los jefes de equipo. Lo de la inconsistencia de verdad es algo que hay que mirarlo y hay una solución fácil. No es la mejor tampoco porque al final va a haber siempre gente que no esté de acuerdo pero que por lo menos los comisarios sean los mismos de circuito a circuito porque en cada circuito ponen a unos comisarios distintos. Hay un equipo de comisarios y demás pero son distintos. Hay distintas valoraciones por lo menos que las injusticias sean consistentes, no de este sentido. Pero que ya no es por Verstappen. Si bueno, si ya ha toro pasado ya da exactamente igual. Pero que es el hecho de que por ejemplo luego Hamilton se salió de la pista, adelantó y tampoco fue sanción. Luego otra cosa así. Lo de Checo, por ejemplo. A Checo le ponen sanción por lo de Albon pero no por lo de Sunoda. Lo de Sunoda sí que bueno, también puede ser incidente de primera vuelta pero yo sinceramente creo que se llega a tirar y podría ser sanción a Checo. Es decir, hay muchas inconsistencias muy constantes que es algo que hay que hacérselo mirar y ya los propios equipos se han quejado incluso. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones. ¿Qué es lo que esperas para la clasificación? Te recuerdo que eso lo hablaremos más adelante en el día pero ya me lo puedes ir dejando si lo deseas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Si te ha gustado pues dale un like y suscríbete porque seguirás apoyando mucho el canal y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1.